Cuando tu aroma entró en mi corazón Busque una canción que me diga lo que yo debo de hacer con todo tu amor El espejo de tus ojos me ha mirado, viste con paz Cuando callas y ríes contigo yo me lleno de felicidad Cuando tus labios me entiendan por aquí Estoy esperando una palabra de amor para ti En lugar de la tierra estoy guardando para ti todo mi cariño Y mis ansias de quererte a ti Que mi corazón se despierte al verte llegar a mí Y mis penas se encenden de amor Y yo te abrace y tus ojos descubiertos De la extraña fantasía del pueblo Y tu aroma pueda despertarme en la mañana Sin recordarte de todo lo que vos me querías Cuando tus labios me entiendan por qué yo te escribo aquí Estoy esperando una palabra de amor para ti Y en lugar de la tierra estoy guardando para ti todo mi cariño Y mis ansias de quererte a ti Que mi corazón se despierte al verte llegar a mí Y mis penas se encenden de amor Un saludo a Diego López Sin el apoyo del mar yo no hubiera podido estar aquí Porque fueron los pocos que me dijo que era inútil Que cantaba feo Muchas gracias López Y yo te abrace y tus ojos descubiertos De la extraña fantasía del pueblo Y tu aroma pueda despertarme Pueda despertarme en la mañana Ah, sin recordarte en todo lo que yo te decía Y tu aroma pueda despertarme Pueda despertarme en la mañana Ah, sin recordarte en todo lo que vos me querías Mix, 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 mix Chema mix This is it Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Cometiste un error Conversaste conmigo Formaste parte de mí Combiné las palabras Que te diría mi imbécil Para hacerte reír Luego anduve en tu mundo Cada vez más profundo Me di cuenta sin querer Salud a Armando Arroyo también Llorar no te hace feliz Cada día es una mala noticia Tus sueños se destruyen solamente porque No los fabricas muy bien No, 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 no Solo de pensar en ello Todo lo que tengo me parece tonto Y alucino con tu voz Dama de fuego Tu mundo es pequeño No voy a dejar que nunca alejes tu rostro de mí No, no, no No voy a dejar que nunca alejes tu rostro Alejes tu rostro No, no yo no No me importa No, no, no No, no, no No me importa Cometiste un miedo, conversaste conmigo, formaste parte de mí Combiné las palabras que te diría mi imbécil para hacerte reír Yo, 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 luego anduve en tu mundo cada vez más profundo Me di cuenta sin querer Llorar no te hace feliz, cada día es una mala noticia Tus sueños se destruyen solamente porque no los fabricas muy bien No, 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 solo de pensar en ello Que todo lo que tengo me parece tonto Y alucino con tu voz Oh sí, nena Dama de fuego Tu mundo es pequeño No, yo, yo, no voy a dejar que nunca alejes tu rostro de mí No, 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 dama de fuego Tu mundo es pequeño No, yo, 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 yo,ío No voy a dejar que nunca alejes tu rostro Alejes tu rostro Mix Mix